... Seguidoras y seguidores de Alerta Chiapas, ¿cómo están? Buenas tardes. Nos encontramos desde el Congreso del Estado, lamentablemente desde las afueras de donde se está llevando la comisión permanente de la sesión, porque por instrucciones de la misma presidencia no permiten el ingreso a esta sesión que debería de ser pública para las y los ciudadanos. En estos momentos se están declarando desde el Congreso, desde esta comisión permanente, la desaparición del Cabildo de Pantelo, del municipio de Pantelo. Pedro Gómez acaba de ser designado concejal, a pesar de que no vemos también aquí en esta sesión que estén los integrantes de este concejal. Insistimos, estamos desde las afueras de esta comisión permanente porque no permiten el ingreso, lo están llevando a puertas cerradas. Ahí podemos ver la sesión que está desarrollando el presidente del Congreso del Estado y que, pues bueno, básicamente lo están viendo. Estamos viendo, miren, aquí están ya. Don Pedro, toma protesta. Pedro López Cortés. Pedro López Cortés toma protesta hoy como concejal del municipio de Pantelo, la que queda como síndica. Aquí vamos a ver en estos momentos la protesta. Lamentablemente lo tenemos que hacer bajo estas circunstancias, miren, desde atrás. En esta que debería ser la representación del Estado. Pues desde acá, aquí en la parte de atrás, vamos a tener que llevarles a ustedes la transmisión de lo que está ocurriendo en estos momentos en el Congreso del Estado, de esta desaparición que acaba de hacer ya el Congreso del Estado del Ayuntamiento de Pantelo y la toma de protesta en estos momentos del concejal, del consejo que va a dirigir las riendas de este ayuntamiento. Le ponemos un poco de contexto de lo que está ocurriendo en el municipio de Pantelo, donde surgió un grupo de autodefensa, la misma ciudadanía, el pueblo de Pantelo, harto del grupo delincuencial que acechaba la zona de los Herrera. Y se indicaban específicamente a Ustreberto Herrera, quien está detenido, y a Deili Herrera, quien está en esos momentos libre, pues de que estaba en complicidad con la actual presidenta municipal interina y con el presidente municipal electo, de quienes se dicen son pareja, están tomando protesta en estos momentos. Y pues bueno, después de esta revuelta que se da en el municipio de Pantelo, lo que tuvimos es que lograron, lograron que este grupo de autodefensa y la población luego de hacer cateos, luego de básicamente colapsar el municipio de Pantelo, lograrán echar ya a quienes integran el ayuntamiento. Hoy se da a conocer la renuncia de ocho, de diez integrantes del Cabildo, entre ellas la presidenta municipal. Y por lo mismo, lo que estamos apreciando en estos momentos es la designación de este consejo, consejo que va a llevar las riendas del ayuntamiento. Pedro López Cortés es el concejal presidente a partir de hoy de este ayuntamiento de Pantelo. Hay por supuesto muchísimos puntos que todavía están pendientes, que se establecieron en una mesa de diálogo entre una comisión que forma la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Sandra Gutiérrez Cruz es la que queda también como concejal. Pedro Cortés López es el concejal presidente, Miguel Hernández Pérez, Juan Pérez Gómez, son tres. Son tres, Pedro Cortés López, el concejal presidente, Miguel Hernández Pérez y Sandra Gutiérrez Cruz son quienes están en estos momentos tomando protesta como concejales del ayuntamiento de Pantelo ante esta desaparición de poderes que ya se realizó en el municipio de Pantelo. Quiero reiterar esta denuncia que tenemos que hacer en contra de la presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado que están realizando esta sesión a puerta cerrada en las que lamentablemente... Bueno, vamos a tener aquí en estos momentos a los concejales que acaban de tomar protesta. Don Pedro, ¿cómo está el municipio de Pantelo en estos momentos? Pues ahorita está en espera de nosotros que tomamos este... o sea, nos van entregando este... ¿Su nombramiento? Sí, está en espera, sí. Seis puntos son los que se establecieron en una mesa de diálogo, pero a mí no estamos, Sandito, seis puntos son los que se establecieron en una mesa de diálogo. ¿Cómo han avanzado estos puntos? Sí, pero ahorita, más después lo podemos... Bueno, es el concejal presidente que quedó en estos momentos del municipio de Pantelo, Pedro Cortés López, que por cierto, él estuvo como vocero de esta mesa de negociación que se desarrolló en el ayuntamiento de Pantelo, de esta diócesis de San Cristóbal, que básicamente fue la que lo encabezó. Vamos a llegar al final de esta transmisión, reiterándoles que justamente aquí en el Congreso del Estado, pues bueno, no permitieron el ingreso a esta sesión que debiera ser pública y que por lo mismo llevamos esta transmisión desde acá, desde la parte de afuera. Que tengan una excelente tarde.